La ciudad se queda a oscura Llena y de sangre la luna Nadie guarda, adiós, su jardín Se desata la costura Ya no hay nada que me cura Y me caigo dentro de ti El suelo tiembla Por mí nadie reza Si eres mi puerta al infierno No quiero ver el cielo más Si gritas, pierdo la cabeza Si eres mi puerta al infierno No quiero ver el cielo más Voy pisando a fondo y par de copas pa' olvidarte Lo bueno que dijiste porque ahora me hace llorar Listo tu nombre en la calle, no sé si alguien va a escuchar Y si soy el fuego que quema cada eco en la ciudad No recuerdo sin tu cama, fumando de madrugada Pero cierra la persiana, porque la calle me llama Me da miedo si se acaba, aunque pa' ti ya no nada Quiero quedarme pa' siempre, pero el tiempo no se para El suelo tiembla, por mí nadie derreta Si eres mi puerta al infierno No quiero ver el cielo más Si gritas, pierdo la cabeza Si eres mi puerta al infierno No quiero ver el cielo más La última luz se apaga Cuando tu voz me llama En círculo perfecto Voy cogido a tu pelo Como lágrima de hielo Devórame tierra Que el demonio me espera No quiero ver el cielo más Si gritas, pierdo la cabeza Si eres mi puerta al infierno No quiero ver el cielo más Va a tu pelo A tu pelo A tu pelo Gracias por ver el video.